¿Qué es la educación? 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 Por eso creo que estoy en conocimiento de decir, que me sorprendo muchísimo, cuando veo los comentarios y los artículos de prensa diciendo que además del presupuesto de educación se va a hacer un incremento de 640.000 euros para gastos en los colegios de mantenimiento de los centros o talleres educativos. Desde luego, señores, eso solo obedece a la demagogia, a la campaña electoral y al desconocimiento del estado en que se encuentran los colegios públicos. Es de justicia decir que los colegios están en un estado inmejorable, ya que se ha hecho todo aquello que se nos ha pedido en mantenimiento. Pero es que además hemos invertido en mejoras de la red eléctrica para que puedan enchufar todas las pizarras eléctricas que hay en los centros de primaria, que son muchísimas, así como los aparatos de aire acondicionado. Se han puesto redes de telefonía en internet o en las aulas. Hemos invertido en dotar mobiliario en distintos centros, pero sobre todo en la escuela infantil Gloria Fuerte, que lo tenía desde el grado ya que algún mobiliario era de cuando comenzó hace 30 años. Podría estar diciendo todas las cosas que se han hecho y nos pasaríamos la mañana, pero creo que tampoco procede. Sin embargo, quiero aprovechar esta rueda de prensa para hacer un reconocimiento a los técnicos municipales que han estado trabajando conmigo codo con codo. Tanto José María Carlos Vázquez, en parte de Administración, así como Pulgencio, López Sierra, Maricarmen Alcaraz y Juan Martínez. Tengo que decir que en estos cuatro años en los que hemos tenido tantos recortes por la situación económica, si no hubiésemos trabajado en equipo, colaborando y coordinados, habría sido imposible hacer todo lo que se ha hecho. Porque tengo que decir que se ha vivido una crisis sin precedentes a nivel local, regional y nacional. Pero, a pesar de eso, se ha conseguido para Alhama un centro de dos líneas en educación infantil, primaria y secundaria. Y creo que también es de recibo explicar a toda esa demagogia que se está haciendo en que Alhama no hacía falta un nuevo centro. Creo que es de recibo decir que hace cuatro años en Alhama había problemas importantísimos de escolarización. Padres desesperados que no sabían a dónde iban a llevar a sus hijos. Y los profesores también se quejaban de las ratios tan altas. Quiero decir que había ratios de 27 y 28 alumnos en los centros en tres años. Todo eso se ha solucionado, gracias a Dios, ahora mismo. Los padres pueden elegir centro para sus hijos. Las ratios han bajado considerablemente y si queda alguna plaza, creo que eso no es ningún problema. Todo lo contrario. Eso es la suerte que tenemos los alameños. De poder tener plazas vacantes para niños que puedan venir a mitad de curso. También se ha criticado mucho la escuela infantil que se ha construido de cero a tres años. Se ha dicho que está vacía, que no hay niños, que ha bajado la natalidad. Pues bien, quiero decir que no está funcionando porque esta escuela se nos entregó a mediados de septiembre. En ese momento nos pusimos a equiparla de mobiliario y de material. Nos fuimos a noviembre. Y en noviembre se comenzó, en noviembre y diciembre se comenzó el contrato para la licitación del servicio. Es decir, que en el mes de septiembre próximo esta escuela empezará a funcionar. Pero es que quiero dar datos, datos de ayer. Bien, en las dos escuelas infantiles que tenemos alameños ahora mismo hay una lista de 19 alumnos. ¿Qué significa? Que si nosotros, cuando se nos dio esta oportunidad de hacer esta escuela, hubiéramos renunciado a esta inversión, ahora se nos criticaría y con razón de una irresponsabilidad enorme por no haber cogido una inversión de casi 700.000 euros. Y vaya usted a pedirle a la consejería ahora que nos hagan una escuela infantil porque las nuestras están llenas. Creo que se está haciendo demasiada demagogia y se está pretendiendo confundir a la gente, pero desde luego no para bien. Se han construido las tres aulas tan demandadas del Colegio Nuestra Señora del Rosario. He tenido que soportar artículos publicados en medios de comunicación en estas últimas semanas en las que se dice que el Ayuntamiento de Alhama no ha atendido a la población ni a las necesidades educativas, tanto así que no se habían construido las tres aulas tan demandadas por la comunidad educativa. Señores, hay que informarse. Para hacer esas declaraciones, lo primero que tiene que tener información. Las aulas se hicieron y llevan funcionando dos cursos. Se está trabajando en el proyecto de ejecución del nuevo Valle de Leiva. Otro tema que se pone en duda. Y esto no lo digo yo. Esto que es una realidad, el Valle de Leiva lo dice el consejero de Educación y además recién nombrado candidato a las elecciones regionales por el PP. Podría ser incluso el próximo presidente de la comunidad autónoma. Creo que cuando alguien de esa categoría hace estas declaraciones, yo creo que no es una mera declaración de intenciones, sino que es una realidad con presupuesto y con el trabajo que se vaya haciendo desde hace tiempo. También se ha creado una aula abierta. Para aquellas personas que no sepan lo que es una aula abierta, diré que es una aula para niños con discapacidad importante, con personal adecuado y también las instalaciones tienen que ser adecuadas. Había padres, cuando comenzó esta legislatura, que iban a Totana a llevar a sus hijos. Se pidió desde la Comisión de Escolarización y nos la pusieron en un centro de alamos. Yo creo que a esos padres que tenían que ir a Totana les vino bien que se hiciera esta gestión. También tengo que decir que se ha ampliado y legislado la Escuela Eficial de Biomas. La escuela que había aquí, que pertenece a la de Lorca, sigue perteneciendo a la de Lorca, estaba pero sin identificación. Ahora mismo ya tiene identidad propia, tiene su CIP y eso conlleva que tenemos una escuela ya registrada y que existe como escuela. Pero es que, además, quiero explicar también que todos los programas que voy a decir a continuación, que son programas en los que la Concejalía de Educación no tiene competencias, son competencias impropias, pero que las estamos realizando porque nos han dado permiso desde el Ministerio de Hacienda y desde la Comunidad Autónoma. Gracias a que tenemos equilibrio presupuestario. En cuanto a ese equilibrio presupuestario se vea dudoso o se vea que se pierde, desde luego no podremos prestar ningún servicio, ni siquiera llenar los tanques de gasol. Hasta ahí, de grave, es mantener el equilibrio presupuestario. Voy a beber agua. Hemos mantenido y mejorado el servicio de proximidad matutina. Por cierto, quiero explicar toda la demagogia que se ha hecho y todas las mentiras que se han vertido por ahí en torno a este servicio en el Colegio Concertado. Se ha dicho que desde el Ayuntamiento le estábamos pagando el servicio de proximidad matutina a los padres que estaban en el Concertado. Es también de justicia decir que lo que el Ayuntamiento le subvenciona a los padres del Concertado es la misma proporción que le subvenciona a los padres que están en el Ginés Díaz de San Cristóbal, en el Ricardo Podornil o en el Isidro Puna. Para nosotros, todos los padres de Alhama son iguales, todos los padres pagan sus impuestos y creemos que no debemos hacer distinciones entre unos y otros. La misma cantidad, la misma proporción que se le paga a los padres que están en los colegios públicos. Hemos mantenido la gestión de las escuelas públicas. Muchos pueblos de la comunidad autónoma, yo que he estado como concejala de Educación reunida, han tenido que darlas en concesiones porque no han podido mantener el gasto que implica tener las escuelas infantiles públicas. Nosotros las hemos mantenido y además las hemos incrementado. Seguimos fomentando los talleres de teatro de primaria. Quiero decir que todos los talleres que se están haciendo están funcionando muy bien, con gran éxito, pero es que además he de reconocer que las Amplas tienen un gran abanico de talleres dirigidos a niños y a padres. Las Amplas de Alhama están muy activas y están haciendo muchos talleres en los centros. No, 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 este año vamos a editar un libro con toda la recopilación de todos los cuentos en estos 27 años. Seguimos apoyando los centros en la publicación de revistas y otros programas que desarrollan en el propio centro, así como la instalación de escenarios, cartas y otras necesidades que nos demandan para desarrollar sus actividades, semanas culturales o fiestas fin de curso. Tenemos una escuela de verano con calidad. Nos han pedido en la última reunión de padres que tuve, me pidieron que se ampliara al mes de agosto. Lo vamos a estudiar y si hay demanda seguramente se hará. No para este próximo verano, pero para otros siguientes. El Banco de Libros ha sido un programa estrella en los centros de primaria y secundaria. Por primera vez en toda la historia de este ayuntamiento, todos los niños de Alhama llevan libros de gesto. Quiero desde aquí aprovechar para mostrar nuestro agradecimiento a toda la comunidad educativa por el esfuerzo que realiza cada curso. Padres, profesores, alumnos, todo el mundo arrima el hombro para que este programa pueda salir adelante. Incluso el ayuntamiento, financiando aquellos libros que el banco no recoge. También estamos trabajando para impulsar un programa de voluntariado desde la Universidad de Murcia para clases de apoyo en centros escolares o personalizadas a niños que lo necesiten. Próximamente nos vamos a reunir con el rector de la Universidad de Murcia para tratar este tema que consideramos que es de mucho interés. Ya lo hemos tratado con los directores de los centros y han mostrado interés por el mismo. También estamos trabajando desde septiembre. Estábamos esperando que nos dieran el permiso de Hacienda, ya os digo, por esta nueva ley de estabilidad presupuestaria para poner en marcha un programa en el que vamos a abrir los centros educativos por la CAPE. Ya lo tenemos resuelto y lo vamos a poner en marcha en el mes de abril. Este programa va a ser un programa piloto. Vamos a ver cómo funciona para seguir implantándolo en curso siguiente. Hemos mantenido nuestra ayuda de ayudar a los jóvenes que estudien en la Universidad de Murcia y que les conceden una beca para la Unión Europea o para Sudamérica. También seguimos apoyando a la Sampaxi, saliésemos nosotros. Desde luego vamos a proponer un incremento de cuota en función de los proyectos que nos presenten en nuestro centro. En cuanto a la pedanía, seguimos cuidando los centros. Están en unas condiciones inmejorables. Este año, este curso escolar, se han implantado talleres de inglés, apoyo escolar y actividades deportivas. También se les paga el transporte para que estos niños puedan venir y hacer uso de la piscina municipal. Y otra ayuda que se les da por estar alejados del núcleo urbano y ser menos niños es para que salgan a hacer alguna excursión. Se les paga parte del transporte para que hagan alguna excursión fuera de la pedanía. En cuanto a los centros de secundaria, a pesar de que no tenemos ninguna competencia en la materia, seguimos apostando por mejorar la convivencia del centro con el programa de las medidas alternativas a la excursión. Un programa que ha tenido mucho éxito y que es muy demandado por los centros. Se inició con la legislatura el taller de cine que está teniendo éxito y que desde luego lo mantendremos u otros que los centros nos demanden. También se mantiene el taller de drogodependencia dedicado a primeros, segundos, terceros y cuartos. Estos talleres están en el de prevención, sexo, habilidades sociales y otros que ahora mismo no recuerdo. Seguimos apoyando el banco de libros en los centros de secundaria. Como ya he dicho, es el programa estrella sobre todo para los centros de secundaria, que es donde menos ayuda han recibido para libros. Ayuda a revistas, agendas, así como facilitar el uso de locales municipales para el uso de fiestas u actos que celebren los centros. Ahora, este año, también le hemos hecho una rebaja en el consumo de agua potable importante. Es decir, el Ayuntamiento de Alamo invierte en los centros de secundaria en torno o por encima de 35.000 euros anuales en programas que se llevan a cabo en ello. En cuanto a la escuela de adultos, tengo que decir que, aparte de que las dependencias son municipales y llevamos el mantenimiento, le estamos apoyando en las revistas, en publicaciones, así como haciendo la publicidad de todos los programas que llevan a cabo. Por tanto, creo que lo que la Concejalía de Educación ha llevado en estos cuatro años en los que hemos tenido una crisis tan importante, ha sido algo digno de tener en cuenta. Y no hace falta gastar mucho, o no hace falta pensar en que hay que tirar el dinero. Hay que ser consecuente, mirar qué es lo que necesitamos y ofrecerlo. Y desde luego, eso es lo que hemos hecho estos cuatro años y es lo que queríamos poner en este manifiesto. Muchas gracias. 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 Gracias.